HONDA, LA SUPERESTACIÓN PRESENTA IMPEDIR QUE TÚ HAGAS LA ENTREVISTA, ENTONCES CADA VEZ QUE CONSEGUIMOS A UN IMPOSIBLE LES CONFIESO QUE HAY UNA SUERTE DE FIESTA COLECTIVA EN EL EQUIPO PARTE DEL ASUNTO DE LOS IMPOSIBLES ES TENER LA TENACIDAD, LA PACIENCIA DE SEGUIR VIGILANDO A LA PRESA, DE SEGUIR BUSCÁNDOLA COMO UN CAZADOR hasta que finalmente la presa aparece en tu punto de vista, en tus posibilidades y consigues hacerlo una de las cosas que a mí me ha demostrado el éxito de los imposibles y perdónenme que sea yo el que lo diga, pero es que soy quien vive eso a mí siempre en la calle me han reconocido como el escritor de telenovelas, el hombre de televisión que ahorita es muchísima más la gente que me reconoce por ser el hombre de los imposibles el programa de los imposibles, eso quiere decir mucho, eso demuestra que es un programa que ya tiene un alto nivel de recol con la gente, eso es algo además que subraya la permanencia del programa como los imposibles, cuya parte de su apuesta es eso, que al hacer entrevistas diseñadas para no envejecer, es un programa que queda para toda la vida Los imposibles son lo mejor, los imposibles están aquí Por onda La superestación Leonardo Padro